El mercado laboral en Bogotá se llena de esperanza, con la primera gran Feria de Empleo del año enfocada en el sector tecnológico y las industrias creativas. Con más de 2.000 puestos de trabajo disponibles, esta iniciativa promete ser un catalizador para el crecimiento económico y la inclusión laboral en la capital colombiana. La Feria de Empleo denominada Talento Digital está programada para el jueves 2 de mayo entre las 8.30 y las 3.00 pm en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede del Salitre. Esta es una oportunidad imperdible para aquellos en búsqueda de empleo en el sector de la tecnología y las industrias creativas. Más de 50 empresas participarán en el evento ofreciendo una amplia gama de oportunidades laborales. Se destacan más de 2.000 puestos de trabajo disponibles, incluyendo roles como desarrolladores web, gerentes de negocios, especialistas en marketing y generación de contenido, entre otros. Es importante destacar que 700 de estas vacantes están dirigidas específicamente a las mujeres, mientras que 100 de estas son reservadas para personas con discapacidad. La Feria de Empleo cuenta con la participación de diversos actores, incluyendo la Secretaría de Integración Social, el SENA y varias agencias de empleo como CAFAN y Minuto de Dios. Esto demuestra un compromiso conjunto para facilitar la conexión entre empleadores y buscadores de empleo. La Feria de Empleo cuenta con la participación de diversos actores de empleo.